Tras nueve años del desalojo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero CETEC ocurrido en las instalaciones del CRIT y el Fórum Mundo Imperial, este sábado regresaron al lugar para hacer un homenaje al profesor Claudio Castillo y hacer un mitin político. Ahí, Walter Emanuel Añorbe, vocero de la CETEC Acapulco, indicó que la lucha por los derechos magisteriales continúa y en estos momentos la nueva ley de LUCICAM está violentando sus derechos como docentes. Se abren convocatorias diversas para promoción, para ingreso, para cualquier tipo de movimiento que en todo caso beneficie al trabajador. Lo cierto es que el presupuesto es muy poco para poder beneficiar a un número importante de compañeros y por lo tanto se vuelve en muchos casos un acto de simulación. También dijo que temas como la integración de trabajadores de la educación al FONE están pendientes. Jairo Méndez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.